y por aquí. Romeo Santos, en concierto, el rey de la bachata, sábado doce de julio, en el Yankee Stadium, New York, prepárate, para que compres tus boletos antes de que salgan a la venta, preventa exclusiva, este miércoles veintiséis de marzo, en ticketmaster punto com, con el código mega, llamar dos uno dos, nueve veintitrés, tres siete, tres siete, produce Félix Cabrera.